Hola, buenas tardes, bienvenidos a vuestro canal Asistencia Sanitaria y hoy yo voy a enseñar otra nueva tecnología, una nueva mochila que viene de Estados Unidos. La marca Kemp, pero se vende en la empresa Logro Hispania. Logro Hispania nos ha mandado esta para poder enseñaros y que veáis otro tipo de botiquines. Una primera característica que vais a ver, que la llevo a la espalda, si os dais cuenta, la llevo en la espalda y lo único que tengo que hacer es quitarmela de esta parte de aquí para sacármela. Importante, es una de las maneras, ¿por qué? Porque viene en este bolsillo, mirad acá, en la parte lateral. Si yo no quiero usar ese modo, solo tengo que quitarlo y guardarlo, ¿vale? Y lo usaría en modo botiquín normal. Aparte aquí puedo usar gasas, vendajes, puedo usar cualquier otro tipo de utensilios porque es un bolsillo bastante grande. Esta parte de aquí podemos poner nuestro escudo o nuestra identificación. La parte de delante, igual, para poder llevar con las manos. Nos encontramos primero un bolsillo transparente con una buena iluminación para reflectante para que nos vean de lejos. Y en este bolsillo primero podríamos tener los guantes de látex. Aquí cada uno puede llevarlo lo que quiera, ¿vale? Aquí igual, reflectante, en bolsillos pequeños. Mirad, este bolsillo con una buena profundidad para poder meter cosas. Luego, este, parte principal, fijaos, nosotros aquí tenemos primer bolsillo transparente bastante grande, en el cual podemos trabajar y bastante amplio para poder llevar producto, ¿vale? En esta parte de acá, que esto lo podemos mover si quisiéramos, ¿vale? Tenemos en esta parte lateral, pulso-oxiometría, tenemos glucómetro, tensiómetro y luego, pues aquí tenemos diferentes manos, gasas, oxígeno, vendajes, ¿veis? Es una buena profundidad. Vale, aquí podemos meter bastantes cosas. Y lo bueno, que lo podemos quitar. Ahora, a la hora, si lo quisiéramos, lavar, ¿vale? Esto sería en la parte principal. Luego, en la parte lateral, tenemos dos bolsillos, uno igual, fluorescente, aquí tenemos, para poder poner nuestra acreditación, o nosotros queremos poner, por ejemplo, aquí, tema de material pediátrico, pues podríamos ponerlo aquí. Aquí, por ejemplo, yo lo que tengo es todo tema de torniquetes, hemostáticos, vendajes compresivos y galis, ¿vale? Una buena profundidad, si veis, veis que es una buena profundidad. Y en el otro lateral, es de la misma dimensión, y misma profundidad. Aquí, por ejemplo, tenemos guantes, guantes quirúrgicos, vendajes, fijaos, y mirar la profundidad, acercaros y mirar, ¿por qué? Porque es plástico, en el cual se puede limpiar esta parte bastante bien y desinfectar, ¿vale? Se puede desinfectar bastante bien, ¿vale? Luego, la otra manera de asa, fijaos, es aquí, de la marca usada en Estados Unidos, es, parte lateral, bastante acolchado, ¿vale? Para llevarlo. Pues espero que os haya gustado el botiquín de emergencias de la marca Ken, en Estados Unidos, un placer, y gracias a la empresa Logro Hispania, os dejaremos los enlaces detrás, para que podáis entrar y ver las características más detenidamente. Acordaros, suscribiros a vuestro canal, que cada vez sois más, y darle a la campanita, para que cuando salga otro vídeo, que os lo notifiquen. Un saludo, y hasta pronto.